Bien, hoy es tres a menos de dos semanas para la consulta del PLD, que aunque ustedes no lo quieran o no, es un evento político importante. Nosotros tratamos de ser justos y tratamos de separar nuestras pasiones de la realidad. Ese es un evento importante, no solamente para la organización del PLD, sino inclusive para la incidencia dentro de las elecciones generales. Ese evento dirá mucho, como yo lo veo. Y hablando de ese evento, Alejandrina Germán habló sobre la consulta de simpatía y dice que ya todo está montado, que el 15 de octubre se hará una prueba a los equipos que se utilizarán. Alejandrina es la coordinadora de la comisión organizadora de la consulta sobre los aspirantes presidenciales y señala que tiene todo listo, como le dije anteriormente. Germán indicó que el material de apoyo, los instructivos y arreglamentos que se utilizarán en la consulta de simpatía del PLD está montado para que el sábado en la noche esté todo listo. El sábado 15 de octubre se va a hacer una prueba para ver que los equipos estén funcionando y también tenemos un paquete de equipos por si algunos presentan dificultad poder sustituirlos, dice Alejandrina Germán. La prueba a los equipos que se utilizarán en la consulta se estarían realizando en horas de la mañana del próximo sábado 15 de octubre, que es cuando se iniciará el montaje de los más de 1.589 recintos escolares que fueron cedidos por el Ministerio de Educación al PLD para instalar las mesas de votación. Hay un punto que ella habla que yo quiero compartirlo con ustedes. Dice, el PLD tiene su padrón, es un padrón que excluye a los que están registrados en otros partidos y si algunos intentan quedarse en ese padrón, pero está otros que no van a poder. Eso, ante la pregunta de si votan otras personas, indicó que no existe temor de que personas ajenas a la consulta puedan participar ya que pidieron ante la Junta Central el padrón electoral y que del mismo se excluyó a las personas que forman parte de otras organizaciones política. Y aquí me separo del PLD. Si no mal recuerdo, yo leí en el comunicado de aclaración de la Junta Central electoral que ellos no iban a darle al PLD el padrón de los otros partidos. Pero Alejandrina Germán está diciendo que, déjenme ver, para no decirlo textualmente, que no existe temor de que personas ajenas a la consulta puedan participar ya que pidieron ante la Junta Central electoral el padrón electoral y que del mismo se excluyó, excluyó, es decir, a las personas que forman parte de otras organizaciones políticas. ¿Quién lo excluyó, el PLD o la Junta Central electoral? Puede ser. Si es el PLD que lo excluyó, pues fue que la Junta le dio el padrón. Ahora, si es la Junta Central electoral, tal vez la Junta hizo ese trabajo, retiro lo dicho. Lo excluyó y le entregó solo el padrón del PLD y los votantes. Pero por deducción, si el PLD agarra, en dado caso que ese fuera lo que la Junta le cedió al PLD, por deducción de los PLDistas, que tienen un buen sistema de cómputo, ellos pueden determinar si le dan el padrón sin los de la fuerza del pueblo y sin los del PRM, cuántos tienen la fuerza del pueblo y el PRM. No va a poder diferenciar quién es PRMista y quién es de la fuerza del pueblo, pero sí tendría la ventaja de tener a sabiendas de cuántas personas disponen inscritos cada tronco. Y yo no sé si eso es una ventaja que tiene el PLD y no sé si los otros partidos pues han podido darse cuenta de lo que yo a esta hora le estoy conversando. Hoy en el sol de la mañana, mi amigo César Fernández, de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, pues soltó una bomba. Dice que después de esa consulta, tres miembros del Comité Político del PLD pasarán a la fuerza del pueblo. Primicia del Sol de la Mañana. César Fernández anuncia que tres miembros del Comité Político del PLD, independientemente de cuáles sean los resultados de la consulta, pasan a la fuerza del pueblo a partir de la consulta, ¿será? A partir de la consulta. Y esos tres miembros están apoyando a un candidato. Ustedes lo escucharon, y más cuando dice, no, después de la consulta, y que esos tres están alineados con precandidatos de esa organización. Bien. También Fuerza del Pueblo tuvo hoy un llamado a la prensa, una rueda de prensa, que la encabezó Henry Merán, quien es el presidente de la Comisión Nacional Electoral de dicha organización. Allá proclama el inicio de las aspiraciones a candidaturas para las elecciones del 2024 al interno de Fuerza del Pueblo. Declara abierto el proceso de registro y promoción de los aspirantes a candidaturas. Comisión Nacional Electoral proclama el inicio de las aspiraciones a cargo de elección popular para las elecciones 2024-2028, a lo interno del partido y dentro del periodo previo a la precampaña. En cumplimiento del mandato otorgado por la dirección central de nuestro partido para regular las actividades del proceso previo a la precampaña electoral y con miras a las elecciones del año 2024, la Comisión Nacional Electoral declara abierto en todo el territorio nacional y las circunscriciones del exterior el proceso de registro y promoción interna de los y las aspirantes a cargo de elección popular para el periodo 2024-2028. Bien, él aclara que tanto los reglamentos de Fuerza del Pueblo como los aspectos legales de la Junta Central Electoral están apegados en ese llamado, pero que desde hoy los aspirantes a ocupar puestos electivos tienen fuego a la larga. Todos pueden buscar proselitismo a lo interno de Fuerza del Pueblo. En este periodo especial, este periodo especial inicia el día de hoy con la integración de las comisiones técnicas electorales en todo el país y el exterior, finalizando el próximo 2 de julio del año 2023, cuando se dará inicio formal al periodo de la precampaña según el calendario electoral establecido a esos fines por la Junta Central Electoral. Bien, él reitera que la Comisión Nacional Electoral de Fuerza del Pueblo instruye a los aspirantes a sujetarse a los estatutos del partido, del reglamento electoral y la misma ley electoral. La Comisión Nacional Electoral instruye a los y las aspirantes a cargo de elección popular a sujetarse de manera estricta a lo establecido en el estatuto del partido, el reglamento y el instructivo electoral aprobado por la Dirección Central del partido, cuyo contenido se apega en su totalidad a lo establecido en la ley electoral 15-19 y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos 33-18, así como su reglamento de aplicación. Con la fuerza del pueblo venceré. ¿Qué busca Fuerza del Pueblo con esto? Bueno, mantener la efervescencia con su organización. Han ganado mucho trecho desde principios de año y me imagino yo que también de alguna forma pues no declinar. El PLD tiene su actividad que de resultar positiva pues va a relanzar ese partido, pero Fuerza del Pueblo dice, espérate, vamos a hacer lo propio nosotros también y vamos a tener el partido en movimiento. Bueno, situación que intensifica las campañas de los partidos políticos. Aunque se ha pegado a la Junta Central Electoral, ese proselitismo interno de alguna forma rebasa las fronteras de la organización y ese partido lo que está es en crecer. Vamos a un cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva, este es Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son.